Buenas tardes, aquí estamos en el Baby Sour de la cuñada Van a destapar los regalos Vamos a ver qué es lo que le regalaron la gente Y a ver qué regalos bonitos abren Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¿Qué es eso? Ahora sí, se va a lucir ¡Aww! ¡Aww! ¡Neta, me lo juro! ¿Cuánto vamos allá? Carlita Mira, por eso nos pintaron ¡Ay, qué bonito! ¡Mami! 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 ¡Me sigue! ¡Mami! 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 ¿Se puede quitar el de la maceta para ver si son bonitos los videos? No, es así, es bonito así ¿Este? No ¿Quién lo dio? ¡Correle, gordó! ¡Correle, gordó! ¡Mamá! 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 Ahí va viene Es que si los pintamos, vamos a ver Te pinto ¿A los dos? ¡Ay, ay, ay! ¿Me están? ¿A quién pintaron, primero Juan o de tu? ¿A quién pintaron? ¿Dónde tú quieras? ¡Nos toman! ¡Dónde tú quieras! si quieres si quieres pintar ya si ya le chapitas ya para que se le hagan las chapitas tu tambien y donde te pinto este? donde tu quieras ahi me pinto a ver pues ahi esta yo no lo quería pintar pero bueno tapa la cara para que se mire ahi ahi